Bueno, en realidad estuvimos acompañando al equipo de Chico Rincón, que por ser de San José, uno le entiende que representa a San José Chiquito. La Copa Tahuichi tiene muchas categorías, ellos están en la categoría sub-15, un esfuerzo impresionante que es digno de admirar de una directiva de padres de familia que hace lo posible para poder estar aquí. Residentes josesanos que le brindan una casa donde están alojados todos los chicos. Ellos hicieron actividades y se contrataron un micro porque están por la CUMAB y el Sexto Anillo. Y bueno, de verdad que más allá de la organización, se demuestra que es posible hacerlo. Ellos deportivamente participan en la categoría sub-15, donde está dividido en series de cuatro equipos cada serie. Han jugado ya sus tres partidos por cuestión de puntos, no pudieron clasificar primero y segundo, que son los que siguen en el campeonato para la Copa Oro, que le llaman. Pero también los que no clasifican juegan la Copa Plata. Entonces ellos van a esperar su rival para mañana y que por eliminación directa pueden obtener la Copa Plata. Esto forma parte de un plan técnico-pedagógico que Tahuichi ofrece, porque en estas categorías de formación, si bien uno propone y obtiene un campeón, pero también su objetivo principal es formación-competición. Ellos están muy felices con nuevos retos para poder ser planteados, no solamente en su escuela, en lo interno, si también se puede plantear a nivel de San José, que es el tener canchas alternativas de fútbol 11. Porque en realidad ellos juegan en la canchita de Chico Rincón, una cancha con condiciones, y la cancha es muy pequeña, no se juega a lobsay, los despejes y chutes largos, ellos no lo logran hacer porque la cancha es pequeña, pases de 5, 10, 15 metros, lo más largo, en canchas grandes se nota la diferencia. Pero están felices, ¿no? Esta experiencia es válida, forma parte del proceso de formación del deportista de fútbol, no solamente en San José, sino en todos lados. Miraba redes sociales en la página de Tahuichi, cuatrocientos, algo más de cuatrocientos equipos participan en esta Copa Tahuichi, en categorías que van desde nueve años hasta quince, y también mujeres y mixtos, por último. Así que he tenido la oportunidad de avanzar las veintiséis canchas deportivas que están en la Villa Deportiva Brantelchi, y de verdad uno siente que Santa Cruz definitivamente es el semillero del fútbol, y San José está presente con un equipito Chico Rincón. Creo que es la oportunidad para que las cinco escuelas que hay en San José Chiquito puedan organizarse, y no solamente participar las cinco escuelas, sino también trabajar con tiempo para la Copa Tahuichi del próximo año, y que puedan venir ya salvando todas las dificultades deportivas que han tenido hoy. Me imagino las cinco escuelas participando en varias categorías, o me imagino una selección de las cinco escuelas que representan a San José, es una oportunidad para hacer un plan de escuelas de deporte y de formación espectacular, esto que tiene como corolario la Academia Tahuichi. Y además, hay un equipo técnico, tuve la oportunidad de estar con Roli Aguilera, que más allá de ser buenos amigos y haber trabajado juntos, me decía de que de aquí hay un equipo que selecciona a talento, y después los convocan para hacer trabajos específicos en las vacaciones invernales. Ojalá que de San José puedas incorporar a ese proyecto, y bueno, Tahuichi tiene muchos años de experiencia, tiene gente formada, no solamente es en ver un campeonato organizado, sino también que aporta, creo, con un gran porcentaje de futbolistas en los equipos del fútbol profesional de Bolivia, ¿no, Lindbergh? Bueno, querido ingeniero, la verdad que es grato saber de que personas como usted, que son amantes al fútbol y al deporte, están presentes siempre apoyando. ¿Cómo ha visto usted el apoyo de los residentes o cesanos a este equipo que ha venido desde Chicos Rincón, desde San José de Chiquito, para poder ver a estos talentos deportivos? Bueno, primero destacar la organización de los padres de familia, madres y padres que están como familia apoyando al hijo y con actividades que hacen en San José para hacer posible su presencia acá. Segundo, todos los familiares, ¿no?, de todos los chicos están en la cancha. Accesible, porque no se cobra entrada, es nomás ingresar a los campos deportivos, hay que destacar también esa posición de Tahuichi, de no lucrar de estos campeonatos, entonces hace que sea accesible a todo mundo. Yo lecturo de que la casa que le ofrecen, no sé quién será el dueño, pero de verdad, en ese anonimato, agradecer es una casa que la han prestado a los chicos, están distribuidos en la casa, en la cocina, y además en algunos campings. Seguro que vamos a saber quiénes son. El esfuerzo que hacen los entrenadores, comenzando por Pikachu y todo el equipo técnico que lo acompaña. Muchos familiares de los chicos, y principalmente ligados a los padres, a las madres y al barrio Chico Rincón, están presentes. Oportunidad para poder saludar a todos y algunos de verlos después de muchos años, da ganas de hacerlo. Mira, Lind, desde el punto de vista del aporte, como todo, no más allá, que en alguna oportunidad uno aporta con algunos balones, algo de apoyo, algunos refrigerios. Ahora, creo que es mínimo lo que uno hace comparado con lo que hace la comunidad de Chico Rincón, y sin duda alguna, es el mismo proceder de las otras escuelitas de San José de Chiquitos, entendiéndose la de Juan Arroyo, no es cierto, la escuelita de la villa, que lo tiene también ahí al otro amigo Arroyo. Creo que la familia Rijera ha hecho otra escuelita de los Melgar en su barrio. Entonces, no sé, hay que estructurar estas agrupaciones con mucha fortaleza, pero tendría que ser ya una institución que tiene competencia, que tiene recursos, que tiene técnicos, y bueno, entre gobernación y gobierno municipal se puede hacer algo muy bonito ahí, ¿no? Claro que sí, gracias querido ingeniero por habernos facilitado también algunas imágenes, algunas entrevistas de los chicos ahí en la cancha, y nosotros también como Radio El Cacique vamos a estar también haciendo las indagaciones correspondientes para ver dónde están alojados, quiénes son los propietarios, y agradecerles también de forma cordial a cada uno de los amigos que están colaborando para que los niños que vienen desde San José de Chiquitos y especialmente desde Chicorincón puedan participar de una mejor manera en este campeonato. Agradecido, ingeniero, por la predisposición de poder conversar un ratito con Radio El Cacique y sus palabras de despedida. No, solamente destacar, en realidad, en detalle, yo no sé cuál ha sido el aporte de cada persona, de cada institución, sé que lo han hecho, por eso están ellos aquí, considero que se tiene que organizar mejor y de verdad, el orgullo de siempre ver a un José Sano representándonos acá no tiene precio, Lindbergh, y así como en muchas oportunidades, muchos lo hacen, ahora me tocó estar acá en Santa Cruz y acompañarlo. el medio de comunicación también ayuda muchísimo a transmitir este tipo de trabajo que hacen los padres de familia y los chicos hacia el saldo de la comunidad. Así que gracias, Lindbergh, felicidades por tu trabajo. Estás marcando una época de la tecnología, lo dije en una publicación que muy pocas veces estoy saliendo con este tipo de temas en el Chiquitano de básquet, ¿no? He visto que también Radio El Cacique transmitió la final de bailón de fútbol porque ya se armó un sistema de transmisión técnico con todo el soporte de internet, el soporte de las aplicaciones y bueno, de ahí para adelante es fácil. Escuché el otro día en una transmisión que hizo nuestro buen amigo Pachán en San José Chiquito en el futsal que ahora está tratando de hacer lo mismo y lo dijo textualmente. Hemos hecho un trabajo con Lindbergh y nuestros amigos periodistas de Pailón en el Chiquitano de básquet y queremos hacer lo mismo y mejorar acá en el campeonato Interpromociones y por qué no también en el campeonato Intercomparsa. Esperemos que los organizadores nos den las condiciones porque pasa por ahí. Entendiendo que no solamente los organizadores sino mucha gente que puede patrocinar porque ya se muestra un trabajo diferenciado de calidad que no se puede envidiar a otros trabajos que hacen otras empresas con mayores medios y recursos. Así que Lindbergh correspondía también hablar de este tema y felicitar por ese trabajo de ustedes. Gracias a usted querido ingeniero por las palabras también alentadoras para seguir adelante en este emprendimiento que nos encanta a muchas personas y que estamos siempre nosotros ahí para poder llevarle la información a cada uno de los amigos a cada uno de los josesanos que se encuentran en sus hogares como también a los que se encuentran en el exterior. Será hasta otra oportunidad querido ingeniero y estaremos siempre atentos a cualquier información. información www.mxc.org www.mxc.org www.mxc.org